Música 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 Chicos, vamos, eh. Acá vamos para tener toda la soya, vale. Música 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 Fue un caos. Cuatro, Musa. Tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué va a estar en esa? ¿Qué me haces? Si nos pueden llevar dos, nos van a llevar cuatro. Hay cucharón ahí, que es más rápido. Esto es más prolijo. No tiene sabor, no tiene sal, no tiene gusto, no le gusta. Quiere uno, pero bien hecho. El arroz está totalmente desabrido y el datin tiene hueso. Dale, Patri. No te veo funcionar, ¿eh? El que me jugó en contra fue Patri. ¡Sacame un salmón que está acá, se está quemando! ¡Dale! No me voy a gritar, porque hasta que no basta eso no se puede hacer salmón. Con Cristófe, más o menos, porque hubo un cruce de palabras que me pedía cinco veces la misma comanda que yo lo había sacado. Según él, no salió. ¿Ya con un salmón? El último salmón, ¿eh? Ya te lo repetí cinco veces, el último salmón. No, a ver. No dijiste que le daban dos. Pero saqué uno recién que te vi ahí. ¿Dónde lo llevaste? A la mesa 8. ¿Quién te pidió llevarlo? Nadie. Mi autocrítica tendría que ser más rudo, más firme. Como son dos perdedores, voy a pedir a cada jefe de brigada que designe uno de sus compañeros para ir a la zona de eliminación. Autodomino. Me tuve que hacer cargo porque yo creo que soy el capitán de la brigada y soy el único responsable que me lo supe llevado.